Hola a todos y bienvenidos al sitio web de la COP23. La conferencia de la ONU sobre el cambio climático de este año tiene una gran importancia. Por primera vez, un pequeño estado insular en desarrollo, la República de Fiji, presidirá la conferencia poniendo en evidencia la importancia de las medidas que están tomando estos países especialmente vulnerables a los impactos de cambio climático. El entusiasmo y el compromiso que ha hecho avanzar el proceso intergubernamental continúa y cada vez más actores se suman a los esfuerzos para enfrentar el cambio climático. En la COP23 avanzaremos en la elaboración de las reglas de aplicación del Acuerdo de París. Las empresas, los inversionistas, las ciudades y las regiones que ya están actuando frente al cambio climático, se darán cita para informar sobre lo que están haciendo. Los representantes de la juventud y de la sociedad civil se unirán al coro de voces que piden un cambio. Bonn será el lugar de reunión para avanzar hacia un futuro más prometedor. Bonn se ha convertido en un centro para la sostenibilidad con muchas agencias de la ONU y organizaciones internacionales trabajando en favor del medio ambiente, el desarrollo sostenible y una economía global resiliente. Estamos muy contentos de acoger la COP23 con el generoso apoyo del gobierno alemán y de la ciudad de Bonn, gracias al cual los miles de participantes que se darán aquí cita trabajarán en instalaciones de primera clase. Además, facilitaremos el seguimiento de la conferencia a través de internet. Los esperamos en noviembre en Bonn, pero si no les es posible trasladarse hasta aquí, espero que puedan seguir impulsando acciones para avanzar en esta agenda bajo el marco de la ONU. Desde Bonn estamos dando forma a un futuro sostenible y queremos que ustedes participen en este esfuerzo. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, a consultar a menudo este sitio web y a promover en su país acciones que contribuyan a alcanzar las metas del Acuerdo de París. Juntos podemos transformar el mundo, cuidando a nuestro planeta y al mismo tiempo el bienestar de las personas. Muchas gracias. 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 Gracias.